Vete a bañar No bajes con los patines así ¡Hola! Muchachos y muchachas, niños y niñas ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos Yo soy la Tere Y me da muchísimo gusto saludarlos porque hoy es miércoles ¿A que no sabías que día es hoy? ¿Verdad? Y es que hoy les tengo un video sobre las tendencias que veremos en todo este 2018 Estoy hablando como si estuviera en un programa de televisión Vamos a hacer como si estuviera en un programa así, ¿no? En una de esas, me invitan al programa hoy, ¿no? Así como en lugar de la Galilea Montijo Me invitan a mí, vamos a hacer como casting, ¿no? Espérate derechita, así como sacando la poquita xixi que tengo, ¿ok? Así que el día de hoy Así, así derechita, así como de... El día de hoy les tengo las tendencias que veremos en la... No, 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 no me van a contratar El día de hoy veremos las tendencias No, veremos las tendencias que veremos Muchas gracias, Galilea El día de hoy les tengo lo que son las tendencias de moda, de maquillaje y para el cabello Que estaremos viendo en todo este año 2018 Así que, ¿qué les parece? Sí, vamos a empezar Continuamos contigo del otro lado del estudio, Andrea Legarreta, pues, ¿no? Sí, ya sabes, estamos en hoy Por fin me salió Epifanio Estaba quedando muy mal aquí en, ¿no? Televisa Luego me iban a mandar a venga la alegría Entonces, no, no Espérenme tantito Yo todo lo voy a hacer a mi modo Son las tendencias explicadas al modo teresiano Si tú eres de la familia teresiana Quiere decir que ya estás suscrito a este canal Y ya sabes que estoy hablando puras tarugadas Vale, pues Vamos a ver que existe un color Que va a ser el predominante en todo este año No, no, no voy a hablarles de temporadas De primavera, verano, verano, otoño No, no, no Aquí es una misma temporada Siempre estamos en verano Así que no me anden con... Una es para primavera No, no, no Vamos a hablar en general de todo el 2018 Porque así somos en este canal Somos tremendas Teresianas, tremendas Vamos a ver que el color violeta va a estar bueno El color violeta va a ser el color del año Vete a comprar todo lo que tengas así violeta Ay, me estoy agarrándome mucho la chichi Todo lo que sea color violeta Tú digas Labial violeta Me lo compro Blusa violeta Falda violeta Todo lo que veas violeta Es para ti La camisa vestido ¿No? Es como que te pones El saco de tu papá ¿No? Tu papá ponle que es gordito Y te queda un poquito más grandecito ¿No? Entonces es como un saco ¿Se cuenta cuando vas a una boda? Y que Ay, tengo frío Porque ya es que las mujeres siempre tenemos frío Ay, tengo frío Ya está Sabes que los hombres siempre los dejas muertos de frío Ahí enseñando la camisa y la corbata solitaria Porque te prestan su ¿Cómo se llama? Lo acabo de decir Epifanio Recuérdame Como abrigo No, pues saco ¿No? Saco Entonces siempre te prestan el saco Y entonces a ti te queda el saco grande Pero pues tú Así vas a salir a la vida ¿No? Para esta tendencia para las gorditas Es como Tú pudieras decir Bueno, si nada más tienes pancita Y lo que te estorban son unas pequeñas lonjas La vas a hacer con el saco ¿No? Porque Pero si eres cachetona Por ejemplo Y te pones el saco ¡Mmm! Hijita Échate la bendición Vale pues Todas las muchachas Que salen enseñándonos Lo que son las tendencias Y lo que viene siendo la moda para el año Que nos lo dijeron desde el año pasado Te lo dicen de un año antes Y a ti ya para cuando llega la hora de la moda Ya se te olvidó ¿No? Por eso nunca andamos a la moda Porque se nos olvida ¿No? Me ponen unas muchachas Flacas Mira Esta pone cara Vamos a imitar la cara Es así como de Le levantan el pelito de algún lado Y es cara de Te está diciendo Tengo hambre Dele Dele bien Dele la cara Dele la cara La estás viendo así de Ah Dame comida Sí Tiene hambre Tiene hambre Otra de las cosas Que vienen muy en tendencia Es la gorra marinera No me importa Que de la moda Lo que te acomode Y no te gusten las gorras Pero tienes que buscar Una gorra marinera Sí Como tipo la de Popeye Popeye traía o no traía Ya no me acuerdo de Popeye Tengo que recordar a Popeye Porque se me está olvidando Las cosas importantes De mi infancia Los cuadros No me interesa Si los cuadros No te favorecen a ti Pero mira Es que solo hay una manera De que te quede bien la moda Y que la moda Te acomode Sea anoréxica Ve esta pobre inocente Mujer Tiene cara de depresión Está enojada Porque tiene hambre Las mujeres ponemos esta cara Cuando tenemos hambre Para empezar Le dijeron Enseñó orejas ¿No? Ok Así Y pone cara de fushi Realmente ella no es narizona Pero está muy flaque Lo único que le alcanzas a ver A la inocente mujer es La nariz Hombre Que te den de comer Vete del mundo del modelaje No te está dejando nada bueno Tienes cara de tristeza La combinación de colores No hombre muchachs Ahora si vamos a parecer caja fuerte El color fuchsia 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 Obviamente Si tú tienes lonjitas Y eres gordita Es lo que te digo No te puedes poner el top encima Porque vas a parecer piñata Yo lo voy a intentar un día Por lo menos el brasier Me lo pongo por fuera El ya impacto Ya ves que si tú compras la revista El Van a venir unas tendencias de maquillaje Ah bueno Si tú compras la revista Vanidades Ya no se usa comprar la revista Vanidades Bueno ponle tú ¿no? Otra revista La Vogue O sea Pues estás de acuerdo O sea Así de caché Ok Van a venir otro tipo de tendencias Total que te vas a confundir Porque todo mundo Te va a decir Tendencias diferentes Para el año Entonces Por eso te digo Mira tú no les hagas caso Y tú con lo que tú Te sientas a gusto Lleva la camisa asimétrica Mira esta ¿Quién me puso esto Epifanio? Por favor Esto no es a la moda Mira la muchacha ni se peinó Epifanio ¿Por qué me pones estas cosas Aquí en el celular? La muchacha no Esto no puede ser a la moda Estás seguro La bolsa está padre El pantalón parece de pijama Epifanio La camisa Así ¿Estás seguro que de un lado? Yo luego sí me la pongo Para disimular las lonjitas Le voy a hacer zoom No, no puede ser Epifanio Esta muchacha no se peinó Esta muchacha no es modelo Esta no la voy a tomar en cuenta Epifanio Porque está muy fodonga Seguirás llevando pendientes grandes O sea Así Así como que Llame la atención Rescatarás Y no te quitarás Tus blazers XL Uy No hombre A ver Esta inocente muchacha Si tiene problemas ¿Qué talla ser el pantalón De esta muchacha? Me está preocupando No te pases Pero es que Esto es un palo vestido A ver Ahora vamos a Lo que viene siendo Lo que nos gusta Muchachos Bueno lo que me gusta a mí El maquillaje Dice que van a estar Los smokey eyes O sea Todo lo que viene siendo El ahumado Los ojos ahumados Van a ser Tu fuerte Y eso está padre Porque eso sí es favorecedor A muchas nos queda Porque puedes hacer Un ahumado Muy ligerito Muy light O puedes hacer Así una cosa Así que digas Como estamos hablando De tendencias de moda Yo quería ponerme Una sombra Así como Como Es que es un color De temporada En naranja Ahora ponle Que no me lo puse muy bien Pero no me importa Epifanio Es un color de la temporada Estoy a la moda Muchachas Necesito que sean lo suficiente Vamos a agarrar valor Lo siguiente que te tengo que decir Es algo que podría ser Muy difícil para ti Sobrellevarlo Este año va a ser El cat eye O sea El delineado de gato El delineado compacto Como le quieras tú llamar Va a ser algo Que siempre Debes de traer En tus ojos El delineado Si no te sale No te sientas mal No te sientas Abandonada Y frustrada No eres la única Que no le queda Este delineado Ok A mi lo que me pasa Cuando me hago el delineado Es que no me gusta Solo me gusta En algunas ocasiones Soy una Soy una blogger Muy extraña Te fijas No me gusta Lo que a todos les gusta En tus ratos libres Mientras estás viendo Netflix No te quedes echada Sin hacer nada Agarra un espejito Con un delineador Y empieza a practicar El famoso delineado Porque lo vas a necesitar Si quieres estar En la onda Tú y yo Tenemos que aprender Juntas Hacerle famoso Delineado Ese que me cae Tan gordo Ay Picarona Puedes traer Un maquillaje Super natural Un maquillaje Que no se vea Como que traes Mucho maquillaje Y que se vea Muy iluminado Ya lo sé Voy a tener que superar Mi trauma Con los brillos Que no me gusta Que se vea Nada brillosito Porque yo relaciono Lo brillosito Con los cebocitos Y entonces Tengo una fijación Pero este año La voy a tener que superar Voy a comprar Muchos iluminadores Porque viene así como Con iluminación Para que se vea Tu piel así como Como sana Así como si la tuvieras Bonita Pues que la piel sana Con iluminador Solo se le ve A las personas A las mujeres Que tienen la piel Sana Bien cuidada Lo cual Aunque tú me veas Ahí con las luces Estas Son engañadoras No tengo la piel bonita Que aparte del tono Violeta Y morado Va a ser el tono Así como hit También de la temporada Que es el tono rojo Naranjoso Que estos tonos Los tienes que llevar En los labios Y en las mejillas ¿No? De preferencia Así como las viejitas Esas son las viejitas Que se Ay tengo un labial Y con este me pongo Bueno Entonces les decía Que por ejemplo Con el mismo labial Por ejemplo Que te pintaste tu boquita Así muy así Así como las viejitas Vas a agarrar tu labial Y te lo vas a poner Así en los chapetitos Así Ay que bonito Ya sabes Y te lo hacía así Entonces vas a quedar Así como a la moda A mí no me gusta hacer eso Porque siento que te quedan Los chapetes Así como los de la chilindrina Pero si a ti te salen Pues adelante Vas a estar en la moda Los tonos marrones Y los tonos así Así Mira Ve Esta también dice Tengo contigo En las fotos Así de Ahora Lo que viene siendo En el cabello En el cabello Se van a usar mucho Lo que viene siendo De las capas No así con movimiento Si te lo quieres cortar Vas a estar súper a la moda Pero así como ya sabes Medio despeinadito Que no esté tampoco Muy cortito Y que dé la impresión Como que no es un mismo Así como parejo Así como que engañador Bueno pero me lo voy a poner Así como de ladito Porque supone que es de moda Pues el fleco Así me lo voy a dejar Así como que Está cebocito Pero no importa La verdad Se ve así a la moda Un poquito El pelo corto Está de moda Más que nunca Me lo corto Mira Me lo corto Así como hasta acá Y me lo pongo Así bien Güerejo Así oxigenada Como la Shakira Obviamente Esto te lo dicen Muy bonito Pero ten cuidado Porque si te lo cortas Ya no hay vuelta atrás Te vas a traumar De por vida Y el cabello Tarda mucho En crecer Así que antes De tomar una decisión De cortarte el pelo Piénsalo muy bien Y no le preguntes A tus amigas Porque tus amigas Te van a decir Sí, córtatelo Y luego Van a festejar Tu derrota Yo siempre he tenido La idea De que soy cachetona Y que debo de traer El pelo así En la cara Y eso hace Que te veas más Cachetona Lo que tienes que hacer Es quitarte el pelo De la cara No importa tanto El largo Si es corto O largo Simplemente Que te quites El pelo de la cara Para que se te vea Lo poco afilado Que pudieras Tener tu cara Pupi La técnica Del balayage También se va a seguir Ya sabes Que es un poquito Más clarita No, más oscura De la raíz Y bien guareja De las puntas Pero ten cuidado Es que luego vemos Ay, esa técnica Mira, quiero que me hagas El pelo así Como esta revista Sales Siendo otra persona No como la de la revista Nunca esperes Que vas a quedar Como la de la revista Porque las estilistas Nunca te van a hacer caso Colores fantasía Como la azul cielo El violeta del verde Siguen, siguen Si tú quieres Andar así Medo revolucionaria Sobre todo Sabes que En las famosas Si tú no eres Una mujer famosa Que salga en la televisión Y haga videos en YouTube Así Que sea así Y hasta su guarita Así No lo hagas Quiero mandar Y quiero mandar No recuerda Suscribirte a este canal Si te caí bien Y apenas Y apenas me vas Encontrando por la vía De YouTube Regálame una manita arriba Si te gustó este video Y te caí un poquito bien Y sobre todo Y sobre todo Chuy Kun Y sobre todo Sí No lo hagas Chuyving ¡Gracias!